Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal. Yo soy Leslie González y espero que te guste este video. Este video va a tratar de 25 cosas sobre mí. Quédate viendo. Y pues bueno chicos, comenzamos. Yo aquí anoté las preguntas en un libro, pues para no revolverme y que no se me olviden, ¿verdad? Todas las preguntas que yo hice, yo misma hice. Y pues bueno, comencemos. ¿Cuál es tu nombre completo? Yo me llamo Leslie Guadalupe González Carranza. Fecha de nacimiento. Nací el 24 de noviembre de 1999. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una y es una niña. ¿Eres casada o soltera? Casada. Tengo dos años casada y siete años juntada. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres, tengo dos, un hombre y una mujer. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el espagueti verde o rojo con milanesa y verduras y si no, pues las flautas. Tengo muchas. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita ahorita, ahorita, pues no tengo una en específica. Me gusta mucho. Por lo que estoy ahorita escuchando mucho es banda. Es de banda. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro y el rosa palo. ¿Qué tipos de películas te gustan? Me gustan de suspenso y pues de amor, cristianas y pues de... Pues así como de esas películas de historias y de todo eso, como tipo serie. ¿Cuál es tu serie favorita? Bueno, ahorita yo no tengo serie, realmente no tengo serie favorita, pero pues me gusta ver. Por ejemplo, ahorita estoy viendo la de Selena. No sé, pero estoy muy picapones a ver la serie. Nunca la había visto. Es una serie, pues a lo mejor ustedes ven ya, es una serie que no es interesante, pero a mí me gusta. ¿Chocolate o vainilla? Mmm, chocolate. ¿Frío o calor? Mmm, frío. Mil veces el frío porque el calor me pone de mal humor. ¿Luz o oscuridad? Este, luz. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito son los perros y los gatos. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita son las aguas frescas, naturales. Y si no, pues un vaso de coca con hielos. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a las ratas y a las arañas, a los cucarachos voladores. No, me da mucho miedo. ¿Qué tipo de películas no te gustan? Mmm, pues hasta ahorita no tengo ni una, pero no me gustaría ver una película donde se vea mucha matanza. Ay, esa no. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es estar anotando, pues como ahora estoy haciendo contenido para YouTube, pues estar anotando, dándome ideas, estar excavando YouTube para poder mejorar mis videos. Ese es mi pasatiempo favorito. Y pues también estar con mi matrimonio y con mi niña y así. ¿A qué lugares te gusta ir? Me gusta ir mucho a los cines. Y si no, pues por ejemplo, no sé, a una presa, a pescar y así. Me gusta mucho. Comidas que no te gustan. No me gusta el menudo. Me da mucho asco, no sé, pero me da demasiado asco el menudo. Las pancitas me dan... Pero no sé, porque no me gusta. Nunca lo he probado, pero no me gusta. Nomás de verlo, no me gusta. ¿De qué color te pintarías tu cabello? Bueno, pues ahorita tengo poquito que me lo pinté color negro. Bueno, siempre lo he tenido negro porque me lo decolore. Nomás de aquí para acá y no me gustó, me lo pinté negro. Pero me gustaría pintar uno de color rojo o si no, de color rosa. Algo loco. Este, ¿cuántos tatuajes tienes? Tengo nada más uno y es una rosa. Aquí la tengo. No sé si se alcanza bien bien. Está chiquito, se ve grande, pero está chiquito al tamaño de mi brazo. Este, nada más tengo uno. Y pues ya tengo como más de cuatro años con él. Y la última dice, ¿qué te gustaría aprender? Este, a mí me gustaría aprender poner uñas, todo lo que sea de belleza. Me gustaría aprender y aprender a maquillarme. Porque pues yo me hago nada más lo básico, o sea, ya nada más lo que es la ceja, las pestañas, un gloss y tantito rubor aquí y ya. Es lo único que me pongo. Porque antes me salía mucho delinear el ojo y ahorita como que ya perdí la práctica, donde ya hubo un tiempo que no, pues no, casi no me maquillaba. Entonces pues, pues ahora batallo mucho en hacerme la línea. Pero como pueden ver, nada más esto es lo básico. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo. Esto ha sido 25 cosas sobre mí. Espero y les guste este video. Y si sí, regálenme un like. Y si quieren saber más de mí y saber más de los videos que estaré subiendo en mi canal, pues síganme y activa la campanita para que YouTube te siga avisando cada que yo suba video. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.